Cuando plantamos cebolla, su voz así larga, de aquella que tiene, que está justamente en proceso de floración, que son como, la parte de abajo es muy parecida al hinojo, pero después se identifica por la caña esa y su flor es totalmente esférica y amarilla, ahí está empezando ya a reventar, hay algunas ahí que más o menos se puede ir identificando como es su flor, esa se llama cañaeja, esa flora se llama cañaeja, todo ese manto amarillo precioso lo componen las retamas amarillas, tenemos el pino canario y justamente ahí donde yo estoy señalando tenemos otro tipo de pino, en la cumbre de Gran Canaria básicamente hay dos tipos de pino, está el pino canario y el pino gallego, hay ciertas diferencias, vale, en su copa...